Programa de clasificación E, entretenimiento, apto para todo público. FB Radio 105.7, bajo la dirección del CIO, y con la conducción del Fito, el Chipi, el Artur y la Cris, presentan Parece Broma. Nos reunimos para cerrar nuestra jornada con humor y buen ánimo. Los principales temas del día, tratados a nuestro estilo. Parece Broma. ¡Bienvenidos! Si esto fue un juego, te diste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte. No sé quién iba a imaginar, necesitaba otras caricias para no olvidarte. Si esto fue un juego, debiste por lo menos regalarme un corazón de acero. Y siempre fuiste tú, que lastimó mi corazón y no fui yo el primero. Te amaba de verdad, y ahora solo resentimiento en mí tú puedes provocarme. Hoy vuelvo a respirar, gracias a ti y a toda tu maldad, tu ilusión reemplazarte. ¿Quién iba a imaginar? Necesitaba otras caricias para no olvidarte. Siete minutos, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, bienvenidas. Oiga, está una tarde complicada en todo sentido. ¿En todo sentido? En todo sentido, exacto, el clima está feo, el tráfico está terrible, no hay pico y placa el día de hoy. Y en la tarde, en la tarde, hace una hora más o menos, más hora y media, dijeron ya no hay pico y placa. Adivinen quién fue el que no escuchó que no había pico y placa. El señor, barriga. Y vino en bus. El colectivo humillante, en ese mismo. Claro. Oiga, porque eres humillante. Yo pensando en eso le mandé al Fito la información y no me acordé de usted. Dios mío. Sí, a mí me mandó él. Yo justo le iba a decir al Chip y si podía recogerme, pero no. Porque de aquí le tengo que ir a ver el Ignacio, tengo que ir a ver el auto, pero bueno. Pero mejor que nos acuerda, porque está terrible. Pero bueno, hoy hubo un tremendo accidente en la Simón Bolívar, complicada esa vía, y ya la Cris ya nos va a contar, hay algunos fallecidos también. Siempre decimos, en esa vía es que es complicada la vía, hay que ver qué dice. ¿Qué dice? Pero bueno, vamos a hablar, por supuesto, de lo que pasó en el viaje del Chip y... Las intimidades del Chip y lazo. Ya está aquí. Ayer. Ya llegó. Ayer decían, yo sé todo, decía el señor. Todo. Claro. Todos me contaron. Vamos a ver. Vamos a hablar lo que... Voy a corroborar. Oiga, Liga juega el domingo, ¿no? Liga juega el domingo en Manta, un partido crucial para las aspiraciones. Y difícil, porque Manta siempre ha sido una cancha complicada para Liga. Sí, 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 pero vea, este año, todo se va a dar. Haga caso. Eso me gusta, eso me gusta. Estábamos conversando con el Daniel Acosta. Ojalá ganen, dice. Ojalá. Ojalá. Dice que... Ah, bueno. O sea, farsante. No, claro. Claro que no, dice. ¿Qué es de corazón? De boca para afuera, creo. ¿Qué es de corazón? Ahí está, vea. Vea, ya está sangre. ¿Qué le pasa a la nariz? Vea, cálmese. Vaya, vaya a limpiarse. ¿Qué le pasa? Bárbaro. Sale, sale con sangre en la nariz del baño. Oiga, sale con sangre en la nariz del baño. La nariz del baño, vea. De barbaridad. ¿Qué le pasa? Se autogolpea el mismo porque de aquí se fue bien. Así está. Se autoflagela, vea. Oiga, tranquilícese. Pero bueno, vamos a hablar de todo, ya saben, hoy es viernes. Sañitas, chau, chau. Al mal tiempo, buena cara, como dicen por ahí. Así es que vamos a estar con ustedes hasta las 19 horas 30, acompañándoles en trayecto a su casa. Ya saben, si se bajan del auto y quieren seguir oyéndonos, se bajan la aplicación, ponen FBRadio. Perfecto. De una le salta en el, en el, ¿cómo es? En el Google Play o en el otro, no sé ni cómo se llama. Ahí. Ya. ¿Cómo le va a Cris? La Cris hoy llega temprano, vea. Bien, bien. Claro. Llega temprano. Bienvenido, hola Arturo, hola Chipi, por supuesto, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes. Estoy, bueno, un poco complicada por el tema del tránsito, en realidad está colapsado, lo que sí les pedimos a todas las personas es que reduzcan la velocidad y que utilicen el cinturón de seguridad, que vayan con cuidado, que todos los accidentes se pueden prevenir si manejamos con precaución. Así que eso, con esa frase es lo que quiero iniciar, está suspendido el pico y placa, como ya lo dijo justo el FITO, desde hace una hora la AMT informó a través de sus canales oficiales, producto obviamente del siniestro registrado en la avenida Simón Bolívar. Esta es la última semana que vamos a tener de fútbol previo a las elecciones y de ahí vol, retornamos en quince días, vea. Unas elecciones que hay, hay encuestas, ¿ah? Oiga, estoy. Hay encuestas. Está difícil la cosa, está difícil la cosa, de lado y lado. Hay encuestas. Hay encuestas. Hay encuestas. ¿Qué dicen las encuestas? ¿Cómo está? Muy buenas tardes, Artur. Buenas tardes, buenas tardes con todos, dieciocho horas con once minutos. ¡Ah, caramba! ¡Qué buena visita! ¿Cómo andan a todos? Tenemos invitados. Bien, invitados, bien. Así están. ¡Eh, qué dice! Ay, mejor, el ingeniero. Ayer les extrañé en el fútbol, le extrañamos a él. Cumpleañeros. Dejé, por si acaso, para que. ¿De quién es cumpleaños? Suyo. Ah, no. ¿Alguien? Bueno, bueno. Ayer les dejé que conste para la gráfica, para la anotación, para la libreta, para lo que quieran. Dejé ganando 4-0 el partido. Ah, dejó ganando. Dejé ganando 4-0 el partido. O sea, usted es un crack, dice. Solo le digo, pregunte. Solo dejé ganando 4-0. Me fui, terminaron empatando. Mi pregunta es, o sea, el elemento diferenciador son nuestros protagonistas, los de Parece Broma. Por supuesto. Los que hacen que ganen o pierdan los partidos. Dejé abriendo, vea. Dejé abriendo, vea eso ya. Muchas gracias, muchas gracias. Yo no entendía nada con los mensajes que mandaron hoy. Yo asumo que como, no es primera vez que el señor Barriga está tranquilo. Me voy, me voy, me voy, me voy. Me voy, me voy. O si no, o si no es. Ay, 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 cambio, me voy, ya no puedo, ya no avanzo, me voy. Salió corriendo, dice usted. Me voy nomás, qué frío. Yo sé que usted hace la gestión con todo el cariño, con todo el cariño del mundo. Pero siempre diga, por favor, la cancha 1 o la 3. Porque nos dan la 2. No, la 1, la 1 les dio. La 1, bueno. La 2 o la 3. Yo sabía porque sí me dijo. Lo que pasa es que se avisan un día antes. Claro, claro. Con suerte conseguimos. Esa, con suerte esa. Yo sabía, pero no les dije nada. Oigan, no saben, esa es como jugar en pavimento. Yo no sabía nada. ¿Qué tiempo jugó? 1 hora 10. El resto se queda jugando hora y media, yo ya no doy. Pero bueno. Además me cambian la chapa de la puerta. Ya seguiremos conversando del tema. Mientras tanto, señor Lazo, bienvenido. Gracias a Dios trajo la clasificación. Linda la camiseta, elegante el día de hoy. El curso ya, ¿no? Hola, hola, señor Barriga. Buenas tardes, Cris. Fito, un abrazo para ustedes, amigos. Qué gusto estar ya en la programación de Parece Broma, retornando, reincorporándonos después de esta semana algo turbulenta por el tema del viaje, el desplazamiento, la clasificación de Liga Deportiva Universitaria. Antes de meternos en eso, voy a emocionar de manera unánime la expulsión indefinida del señor Arturo Barriga del Parece Broma FC. Ya, porque me parece un despropósito eso de estarse saliendo antes de los partidos. Y además, además, indisponiendo al resto. ¿Por qué? Porque en el último partido en el que yo estuve, ya me voy, me voy, hasta aquí nomás, me voy, me voy. Y todos querían salirse. Ay, ay, ay. Y quería acabar el partido antes de hora por irse. Verá. Entonces, vea, este tipo de elementos no nos suman en lo absoluto. Y yo pido de manera ferviente la expulsión indefinida del señor Arturo Barriga. Lo que diga la gente. Si no va a jugar hasta el final. Lo que diga la gente. Lo que diga la gente. No juegue. Yo me preocupo porque digo, si es que así es con nosotros de la cancha, ¿cómo será con la novia? Lo que diga. Lo que diga. ¿Qué habrán hecho en la vida para que no les dejen salir ni a comprar el pan sin una cámara, sin un vigilante atrás? Yo no sé. No me voy a meter en eso. Mejor. Mejor. Ayer en mi equipo. Este es un monólogo. Porque yo. No me tiene. Ayer. Ya estoy mal. Ya estoy mal. Dos cosas. Dos cosas. Y la cabeza. Y nada me dejé ganando 4-0, ¿no? Eso es ser caretuco. Pero, ¿cuál fue? A ver, dos cosas. Primero, a mí me contratan del juego del techo para jugar una hora, ¿no? Perfecto. Empezamos. Entonces, no lo contraten más. Empezamos un rato. Jugamos hora y veinte a veces. Dos horas. Dos horas. Ayer jugaron como hora y cuarenta y cinco. Y eran diez y media. Oye, ¿uno tiene responsabilidades que cumplir? Pues, por si acaso. ¿Quién era dos? Una. Y dos. ¿Qué pasaron a las diez de la noche? Y si le contara. Esas ya son cosas más personales. Y la otra. Y estamos jugando ayer uno más. Entonces, ¿de qué parejitos? Creo que el señor Barriga le dice que en esta casa se hacen algunas cosas a las diez y media. Cuidado. Usted es donde estés. No se meta con esas cosas. Creo que le dicen eso. Entonces, por eso sale volando. Luego se mete cosas que usted mismo no quiere conversar. Luego se mete cosas que usted mismo no quiere conversar. Se cierra el kiosco a las diez y media. Cuidado, señor. Se cierra el kiosco a las diez y media. Se mete cosas que no quiere usted mismo. Luego se va por otro, por la rama. Se cierra el kiosco a las diez y media y después ya no se vuelve a abrir este don no esté. Puede pasar. Ya. Hay que hacer, hay que cumplir siempre en la cancha, en la cancha, en la cancha del juego y en la cancha de la vida hay que cumplir. De sus sensaciones, de su agenda, de su lívido, no puede depender el fútbol de parecerlo BFC. ¿Ya? Esa es la conclusión a la que quiero llegar. Y por eso, antes de contarles mis anécdotas de Buenos Aires, antes de contarles si me fui o no a tomar la foto con Mafalda, si me fui o no a tomar un Fernet en Puerto Madero, quiero hacer esta petición especial porque es un tema que me inquieta. Tengo mis explicaciones. Bailo tango. Yo quiero, quiero conversar. Por eso, antes de eso. Yo quiero conversar con, conversé hoy con una persona del Parece Broma, ahora es la segunda, que fueron ayer, porque tú no fuiste ayer, yo tampoco. Conversé con una, no me dijo en esa forma, no, tampoco me dijo que se vaya a barriga. No, no, no. No, no me dijo eso. Claro. Pero, pero claro, le dijo, sí se fue. Pero porque estamos y jugamos 7-7 y se va a barriga, pero ayer jugaban 7-6. Es que no es tan bueno, jugaban 7-6, señor Lazo. Si ya confirman que van, vayan. Bueno, eso es bastante peor. Hoy se hace la. Hasta que se acabe. Hoy se hace la de puerto. 7-6. No se les pide que se queden al pospartido, no se les pide que se queden a las cervezas, porque igual mejor si se van menos, no, jamás nos toca, pero hasta el final del partido sí. Yo voy a jugar uno, porque además, hay algunas cosas acá, señor Lazo, yo tengo 45 años, aunque parezco menor que usted, que quiere que le haga. Ojalá. Ojalá. Pero vea, ojalá, parezco menor que usted, pero ¿qué le vamos a hacer? Soy mayor. El verdadero, Karen Tumbo. A mí me cuesta ya más de una hora, ya me duelen los pies, las piernas. Tiene más entradas que partido de Católica y me dice que se parece. Y usted más salidas que Estadio Atahualpa. Lógico. Venga, espere, espere, cálmese. Sí, entonces, hoy empieza la depuración en el parece broma. Ok. Fuerte. No importa si los amigos que están ahí, grandes amigos, no van a jugar nunca, hasta hoy van a estar en el, hasta hoy. Yo siempre voto porque no me parece que hay que depurar eso. Se acabó ya, no, ya se acabó, porque, porque no, no, no puede ser. Confirman y no van, eso me contaron hoy, que han confirmado y no van. Sí, sí, fueron unas dos personas, no fueron. Que no fuese porque alguien de casualidad llevó al primo del amigo de ni siquiera completar. Verdad, ocurrió. Hoy empieza la depuración. Hoy. Empezando por el señor, empezando por el señor Andrés, amigo del señor Viteri. Caramba. No, no, usted, no, usted. Por favor. Más bien al popular bala lo vamos a incluir en lugar de los... Empezando, empezando, empezando por Andrés, gran amigo, grandes carnavales con el joven. Ah, ya. Pero no va a jugar, no tiene por qué estar en grupo. Pero para qué lo sacan. No tiene por qué estar. Lo que no está bien es que digan que van a ir y no van. No. Díganse, están ahí, están ahí, está todo bien. Pero bueno, estamos hablando de cosas que a nadie le interesan. Entonces, en definitiva, y en la esencia de este programa, porque otra vez esta mañana nos dijo el señor Viteri que no hablamos de nada. ¿Ya? No hablamos de nada, pues. Entonces, déjenos hacer este tipo de verborreas. Déjenos exponer ante la sociedad estos temas que a nadie le interesan. Querido CEO, entiéndanos. Que ni le van, ni le vienen al bien. No aportan nada. Nada. Ni suman, ni restan. Ni suman, ni restan, sino todo lo contrario. Eso, claro. Pero le digo, primeritos estamos ahorita. Ahí arriba. Todas las radios, un parlante parece que... ¿Dónde está la gente? A ver, le interesan estos temas a quienes lo están escuchando. 099-577-5442. Ni un mensaje. Nada. Ni un mensaje. No puedo creer. A ver, están del otro lado del receptor, del transistor. Oye, dejemos mi exclusión a la gente. La exclusión... A ver, pero yo expongo mis razones... Usted puede ganar en una sola vuelta que igual lo voy a expulsar. Pero, ah, bueno, no. Oiga, qué bárbaro. El verdadero cae tú. No, no. Al Chibi, por favor, cuando algún rato se lance a algún puesto de elección popular, recuerden, recuerden su comportamiento en estos momentos. Yo sé lo que le está haciendo. Recuerden. Así mismo, ha de actuar. Exacto, claro. Luego se queja. Luego se queja de expresidentes que actuaban así. Usted puede no estar de acuerdo. Que igual se va. Oiga, calme, se vea. Las cosas son claras aquí. Vea, y ahorita está acá, no está en la Amazonas. No me interesa. No me interesa. Igual se va. No está en los iris. Tranquilo, tranquilo. Usted no entiende. Usted sí entendió, ¿no es cierto? Sí. Usted no entiende. Ah, bueno. Pero estoy de acuerdo. Pero entonces explique. O sea, yo no estoy de acuerdo en la expulsión de barriga. Ya. Pero sí estoy de acuerdo en que... Alguna vez pasó con el Chibi. El Chibi salió y me dijo que es que ya no, que no me combinan y se salió. Ah, pero yo no me voy por eso. Entonces yo le dije... Yo soy un niñito berrinchudo. Eso no soy. Sí, eso no soy. Es un adulto, Ana. No soy un niño berrinchudo. El niño más berrinchudo parece una ofensa de su barriga. Es de mayor número de entradas. Me golpearon. Ay, a los calentosos nos tratan mal. Ay, no, no. Qué fea cancha. Qué fea cancha. Eso sí, pero por supuesto. Es que vine con los zapatos de Valeria y muchos huecos. Uno termina emocionado. Obvio. No se ve. ¿Cómo se ve? Las luces. Valeria tienen un nombre, sus zapatos. Que escarpines no son algo así, ¿no? Tienen algún nombre especial. Vea, por ejemplo, ya nos escribe Nilo Andrade Paz. Hola, amigos de Parece Broma. Relaten las andanzas del Chipi. Dejen de hablar del Parece Broma Fútbol. Primera corte a rajatabla. A nadie le interesa si Barriga juega bien, juega mal, si sale, si llega, si entra, si sale. De acuerdo. La gente lo que quiere saber es las aventuras del Chipi en el Gran Buenos Aires. Si hay 10 mensajes hasta las 18.23, cuento una anécdota espectacular de Buenos Aires. O sea, otra, ¿quieren saber la visita del Chipi a la típica, mítica, bambonero? Eso creo que ni le va ni le viene a la gente. Lo que la gente quiere es chisme. Lo que la gente quiere es escárdeno público. Claro, exacto. Si es que vieron cadáveres en Buenos Aires. No, no, caramba. Porque eso no solo interesa a la gente. No, no me diga eso. Por favor. No, no, por favor. Eso es lo que le interesa. A ver, la gente quiere saber qué pasó en Buenos Aires con el señor Lazo. Por favor, este rato, 10 mensajes. Detenemos dos minutos. Queremos saber qué pasó en Buenos Aires. 099-577-5442, el WhatsApp de FB Radio. Este mismo momento. Ya, este mismo momento. Paredes dice, aquí estoy presente. Bien, Paredes, ayerá. Felicitaciones. Bien, Paredes, ayerá. Se le felicita. Bien. Paredes y su WhatsApp de FB. Y su agua. Así que no cuenta. Nada de mensajes a su móvil. Viteri dice, Viteri dice, depuración, estamos de acuerdo. Sí. Ya. Sí. Y no me jale la lengua que digo los nombres de los que se van. Ya dije uno, Arturo Barriga. No, 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 cuidado. Voy a dar 10 más. Dios mío. Ha venido recargado. Por calentar la cancha de irse. ¿Sabe por qué estoy así? ¿Por qué? ¿Qué pasó? Porque escuché a Javier Milei en vivo. Ah, bueno. En Buenos Aires. Así que todos se van. No. ¡Zurdos de mí! No, no, no. Cálmese, cálmese. Ese hombre está loco, chiquita. Cuidado, ese hombre está loco. Porque es un hombre desequilibrado. Cuidado. 099-577-5442, por cierto, ¿ah? Nos pueden seguir escribiendo. Ya tenemos varios mensajes. Frías Tardes del panel. Voto a favor de la expulsión del señor Barriga del equipo. Ah, caramba. En ese puesto me puedo apuntar. Y también a las tertulias del JIPI en Buenos Aires. ¿Pero será que sí es de las personas que va constantemente? ¿Pero quién dice? Daniel Ollente dice. Ah, no está bien oído ni una vez. Señor Daniel, espero que vaya constantemente. No sabe ni de qué puedo. Si le está pidiendo la expulsión de él. Y en su lugar ocupa a Daniel, dice el puesto. También será. ¿Qué? Tiene que decir. Tiene que más pasar. Tiene que por lo menos comprobar que es mejor que uno. Por lo menos. Se ha dejado ganando cuatro a cero. Pero que luego. Créame que no le hace falta mucho esfuerzo. Cuatro a cinco. Es que no necesita mucho. Cuatro a cinco goles. Yo también soy tremendo romperero si me ponen la pelota servida para empujarla. No, lo sé. Claro. Ahí está. Lógico. Vamos a ver. Le ganaba los últimos partidos, señor Lazo. Así que. Porque el señor Valdión siempre nos escoge los mejores compañeros. Y después al otro. Los últimos partidos no me da. Esta es otra observación que voy a hacer. Ah, sí, arma. El señor Jorge Valdión, y digo con nombre y apellido, escoge los mejores jugadores para su equipo y el resto lo desequilibra en su beneficio. Argolla, entonces. ¿Qué le dieron ya? Argolla. En su beneficio. Eso está muy mal. Muy mal. Oiga, en su beneficio. Oiga, ingeniero. Vea. Y de eso se ha visto salpicado el señor barriga. Y por eso viene aquí a sacar pecho de que gana. De ver, no ganamos. Estoy preocupada. Veo que mucho Fernet por allá. Puede ser. No, no, nada. No, no, ahora nada. No me diga nada que voy con usted. Mucho rodillo, entonces. No me digan que después me voy contra usted. Ya, ya, ya no ando. No, mentira. Mensaje, Chipi, mensaje. A ver, David Cedis, buenas noches, Chipi. Que cuente, Chipi, para el tráfico. Un saludo. A ver, cuente, Chipi, para el tráfico. Un saludo a ustedes que son los mejores. Está tremendo el tráfico en la ciudad, ¿no? Terrible. Por el accidente y todo eso. Complicado está. Está terrible. Está terrible. Tome precauciones, vaya con cuidado y, por supuesto, no tiene que cambiar el dial 105.7. Por supuesto. Hoy voy a, no voy a dejar títere con cabeza. Así estoy viendo, caramba. Ya, ya, ya. Ya fui por el señor barriga. Ya, ya cambie de personaje. Voy por la señorita. Me siento preocupada. Voy por la señorita Castelo. Me cuenta que ya le ha llegado tarde el programa. Claro. Buenas tardes, buenas noches, al mejor programa de radio por la noche, parece broma. Las anécdotas nocturnas del Chipi en Argentina, eso es carne. Yo tengo algunos. Yo tengo algunas. ¿Sí? Te digo, sí. ¿Algunas? Yo tengo anécdotas. Anécdotas suyas. A mí me llegan las noticias por todos lados. El chisme llegó. Pero es que usted tiene línea directa ahí, pues, con la fuente informativa, pues. Claro. Por eso, que lo sepa la gente. El señor barriga tenía una informante en Buenos Aires. Claro, que se sentó de ida junto al señor Chipi. Que no me caen en la lengua. Ah, caramba. Que se sentó de ida junto al Chipi. ¿Cómo? Ah, bueno, yo le digo. Hasta ahí no más. Nada malo, ¿no? ¿Por qué acaso vayan a pensar cosas de ahí? No dije si es bueno o malo. Solo les digo. Solo ves que lo veo sonrojarse, señor barriga. Solo lo veo medio rojo. No dije si es bueno o malo. Ustedes no se imutan. Es del calor. Lo que les digo es que puedo comparar lo que diga el señor Lazo acá con la verdad. El reflejo de un pedazo del señor de Italia. Es que el problema es que la verdad se durmió a las dos de la mañana. Eso dicen también. Sí. La verdad nos tocó irle cargando. Me dijeron también. Vean. Me dijeron también. Sí. Es verdad. Qué fuerte. No me aljales la lengua. Hoy estoy desinhibido. Así le veo. No le empuje que te cae. La verdad, Chipi. Ayer mandaron. Nosotros ayer ponderábamos tu trabajo allá en Argentina. Y alguien mandó un mensaje. Ah, que tatuátelo. Ni sé qué. ¿Se acuerdan? Claro, claro. Entonces, ahora que está usted. Yo sí quiero decirle. Bájale un poco el volumen. Yo sí quiero decirle que le felicito. ¿Le bajo su micrófono? No, no. Le felicito a usted, obviamente, al señor Baird. Al Coco Vargas, a Oscar Fernando. Porque en realidad han hecho una gran tarea. En realidad, vea. Por algo estamos donde estamos. Todos. Todos. Por el uno. El uno suma. El otro suma. Y esto, el otro. Ta, 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 ta. Y por eso estamos así. Entonces, felicitarle, Chipi. Obviamente, queremos saber lo que pasó. Las infidencias. Pero su felicitación no me va a callar. No me va a callar. Pero no, no, no. Esta felicitación me suena a mí a ablandamiento. Ahora le cuelgan igual. Felicitación me suena a ablandamiento. De hecho, ¿sabe qué? Lo que pasa es que, ¿por qué lo digo? Ya secas todo esto. No va a ablandar con lo que le cuentan. No, no, no. ¿Por qué? Es que, ¿sabe qué pasa? Que yo soy igual que el Chipi, pero siempre. Por eso es que a mí, yo no tengo ni amigos. Porque yo soy igual. Yo les digo las cosas y se enojan. Entonces, así de hablar, es decir. Entonces, entonces. Confunda. Entonces, no por ablandar a nadie, sino que las cosas deben ser así, tal cual. O blanco o negro, no hay medias tintas de aquí. Sí, hay tonalidades. Entonces, nada más eso. Y lo mismo que le puse en un mensaje en la noche del partido. Gracias. En realidad, la radio, sí, hablamos del fútbol, hablamos de Parece Broma, hablamos de Al Aire, de todos los programas. Pero en realidad el trabajo que hacen ustedes en el tema deportivo es bastante, bastante admirable. Por todo lo que pasó allá. O sea, algo contaron hoy por la mañana. Usted nos contaba también fuera de micrófonos todo lo que tuvieron que pasar allá. Y eso es admirable. Y eso es digno de felicitar y de decirlo. Porque muchas veces no decimos las cosas. No se reconoce. Exactamente. Obviamente, acá estuvimos, vean, nosotros en el horario nuestro. Haciendo el aguante. Exactamente, tratando de, tratando de, 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 de que no pase nada. Se veía ahí, me decían el otro día, vean que el programa tiene que estar los cuatro. Digo, sí, pero el chipi viaja bastante por lo que está pasando con Liga. Obvio. Justamente por eso. Entonces, es eso nada más. De ahí, vea, diga lo que le dé la regalada gana. Gana regalada. Aquí cada uno es dueño de lo que dice. Eso. Entonces, déganle lo que les dé la gana. No pasa nada. Como dice, uno es esclavo de lo que. De lo que dice. Dice y ni se quede lo que salga. Por eso yo no me callo. Caramba. Cuidado. Sí, está bien. Sí, sí. Vean, ya pasó. Por eso no le da gripe seguido. Ya pasó, ya pasó media hora. Listo. Ya. Ya. Queda una horita nomás. Y voló. Media hora. Ya. ¿Y qué fue los mensajes? No hay muchos mensajes, escriban. Sí hay, sí hay bastantes, pero debe haber más. Ah, bueno. No voy a leer mientras no haya bastantes. Si no me voy a revelar contra la audiencia. No. Les canto sus. No, me tiro. No. No, cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos. El WhatsApp de FB Radio. Cero nueve nueve cinco siete siete cinco cuatro cuatro dos. Dice acá Gloria Escobar. Buenas noches. Yo sí quiero saber las anécdotas del Jeep y les saluda Gloria Escobar. Abrazos, Gloria. Saludos. Saludos, Gloria. Las diremos contando. Muy gentil. A poquito. No, no, no entregaré mayores detalles. No. No, no mayores detalles. Lo que pasó allá se queda allá. Si es que hay cien mensajes, cuento detalles. Ah, bueno. La cosa se puso buena. Pero cien mensajes. La cosa se puso buena. Cien, cien, cien. Cien es más o menos verán. Cien, claro, cien. Si es que hay cien, cuento detalles con nombres y apellidos. Y no, pero no, cuidado, chif. Me puede involucrar a gente terceros ahí. Claro. Dice, aquí estoy, ahí sí vale, dice Paredes por el WhatsApp de FB Radio. Ahí sí. Ahí sí puede valer. Exactamente. Vale, vale. Ahí sí puede valer, claro. Bien, Paredes, otra vez ayer. ¿Por qué? ¿Qué hizo de destacado? Digo, no metió las que iban afuera. Si destacó Paredes, estuvo flojo el nivel del fútbol. No metió las que iban afuera, digamos. Aunque una que iba afuera, sí. Pero el resto, estuvo bien. Estuvo bien. Bien. Estuvo bien, bien, bien. Esa es la actitud. Estuvo divertido. Esa es la actitud. Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. Ayer Arturo jugó a Lona y Mar, realmente. ¡Qué bárbaro! ¡Ah, caramba! ¿Quién manda ese mensaje? Muchas gracias. ¡Qué bárbaro! Pero vean, no por la magia, sino que apenas sentía a la marca a rodar al piso. No, tremendo. Es que ayer me dieron. Ayer me dieron. Harto suelazo, dice. No, ayer me repartieron, le dijo. ¿Qué le repartieron, vean? A patadas me trataron. Una lágrima, dice. Tremendo. Que no quede huella, que no y que no. Que no quede huella. El viejo jugó bien, ¿ah? Sí. Bien, me hizo una galleta. Le dije, eso debería valer un buen gol, le dije. Pero bueno. Galleta me hizo. Lagrimito, barriga. Dios mío. Ahora, ¿qué creen que esto ha sido para irse dando a patadas aquí? Suave todo se juega. Ahí está, vean. No pueden quitar la pelota, tienen que ser foul, ya ni modo. Ahí está. Y ya se fue el señor Lazo. ¿Sí? Qué bárbaro. Oiga, bueno, nos vamos a ir a una pausa. Nos vamos. 18 horas contra 31 minutos. Recuerden, como decíamos al inicio, Cris, Arturo, Chipi, no hay pico y placa. Entonces, el tráfico va a estar bastante complicado. Sí, sí, sí. Entonces, vaya con tranquilidad, precaución. Lo más importante, utilice el cinturón de seguridad y vaya con cuidado. Yo les tengo que decir que vine yo en el bus y es un bus que agarro por el jardín más o menos y me deja acá al frente. No hubo mucho, no hubo mucho tráfico. Bien. La verdad. No hubo mucho tráfico. Se estuvo. Sí, fresco. Ahorita, por ejemplo, estoy viendo la IE, está tranquilo también. Claro, también es la hora. No sé si es raro esto, te digo. También es la hora. No, pues esta es la hora pico. Pero ahorita debería haber más. Pero te digo, no, no hay tanto como otros viernes. No sé por qué. El momento en el que yo vine sí había. ¿Será que la gente se adelantó un poco o alguna cosa? Porque sí, un momento estaba tremendo. Sí, colapsó. Pero ahorita, les digo, está bien flojo. Pero miren lo que acaba de pasar, ¿no? Porque en redes sociales, en la página, en la cuenta de Twitter de la EMT, se publicó esto y seguramente en las otras también. En la de bomberos ahí también. Pero solo para que miren cómo es el asunto, ¿no? El Arturo, que es una persona que está activa en redes, ¿sí no? O sea, Leo, últimamente pongo poco, pero Leo. Pero no se enteró. No. Entonces, esos que dicen es que en la encuesta de tal amigo sale que va a ganar el ni se cómo. Él dice, ¿cuánto? Vea lo que pasa. Así nomás es. Ah, sí, bueno. Ni siquiera se enteran. Entonces, no piensen que porque el amigo de ustedes, que tiene dos mil seguidores. Ah, en esas encuestas no hay que creer. Claro. No, pues en eso no se cree. Lo que sí pasa a veces es que. El tema va más allá de los cuatro. Claro, los cuatro que te siguen. Igual, cuatro gatos o veinte mil que te siguen. Un país de dieciocho millones, de dieciséis, diecisiete millones. Claro, no es nada. Cuatro co, como decía. Pero claro, ahora, es que hoy sí se publicaron, ese es un tema que podemos conversarlo después. Pues se publicaron algunas encuestas ya y los resultados quizás son un poco sorpresivos, sobre todo porque se cree que en el debate ganó una, uno de los candidatos, una de las candidatas, pero las encuestas no lo reflejan. Exacto. Las encuestas reflejan lo contrario, como que hubiera ganado el otro. Pero bueno, eso es lo que dicen las encuestas. Yo no digo, ahí está. A ver, usted creerá uno en las encuestas, cada uno, cada uno. Pero eso dice. Así es, así es. Entonces, bueno, nosotros nos vamos a ir a una pausa ya mismo para volver y hablar de lo que se viene también en fin de semana. Sí, partidos. En Manta, en su segunda tierra. Hay que ver, claro, Manta, Maraví, Ecuador. Yo lo sé, yo lo sé. Barcelona contra quien juega, Muncho Grunel contra quien juega, hay que saber, para ver cómo va la liga. ¿Ustedes jugarían con titulares? Sí, claro. ¿Este partido? Yo creo que sí. Es que es importante, es importante. Sí, yo sé que es importante, pero digo, estarán ex autos causados del desgaste. Seguro, seguro. Capaz que un equipo mixto, no, no. Usted ayer jugó hora quince y ya no puede ni moverse. Hora quince, tengo cuarenta y cinco, vea. ¿Qué va? Hora quince, por Dios. Pero bueno. Hoy no podía pararme, vea. Deportista, pues ya no es deportista, ha calambrado. Las plantas de los pies, no podía, caminé así medio chueco la mañana. Y claro, ahí estoy medio. Cual escaldado, dice usted. Sí, le prometo. Capaz que tengo que cambiar de zapatos, ya no sé. Puede ser, puede ser. Eso es cierto. Capaz que tiene que comprarse zapatos o capaz que tiene que ya jubilarse del fútbol. No, no me hagas. Oiga, es que. No, me divierto mucho. Puede ser también, por supuesto. No, me divierto mucho. No me digas. Ya no le da, ya no le da. Pero estoy jugando una hora y veinte que no le va a dar. Pero a lo Neymar dicen que todo. Ya sé, ya sé. Pero es que me dan, ¿qué quiere que haga? Me reparten. ¿Qué quiere que haga yo? Del otro día el señor Lazo me pasa con el camión por encima. Hombro con hombro. Hombro con hombro. Pero sabes, ahí veo, de lo que veo es que no ha habido una marca templada ahí. Porque hay una sola y no vuelve por más. Como le dije, como vos de esa vez le... Vamos a la pausa mejor. Casi digo, como le diste esa vez. Vamos mejor a la pausa, ya. Vamos a la pausa. Nos vamos a la pausa comercial acá en Parecebro. Por supuesto, recordándoles que vayan al TACAN ROLL, inspirados en México, hechos en Ecuador. El TACAN ROLL es delicioso, es riquísimo. Ya saben, vayan al TACAN ROLL en cualquiera de sus tres locales en la República de Salvador y Suecia. Diego de Almagro y Wimper. Y en el Valle de los Chillos Diagonal, al Colegio de Alcruz. Ahí está TACAN ROLL. Eso, rico. Buenas noches, el tráfico en el centro está terrible, se avanza, pero a paso lento. Saludos, soy Nathalie. Saludos, Nathalie. Abrazo, Nathalie. Es nueva oyente, Nathalie. Cuéntenos cómo llegó, cómo nos encontró. No lo he descrito antes, ¿eh? Bueno. Nathalie, cuéntenos cómo llegó, cómo se encontró con este dial. Le contaron el boca a boca, solamente coincidió. Bueno, cuéntenos, Nathalie. O estaba haciendo zapping. Y bienvenida, un gusto tenerla acá con nosotros. Te esperamos en todos nuestros Suzuki Stores y llévate beneficios exclusivos, ya sabes. Visítanos en El Labrador, en los Chillos Sur de Quito, Cumbayá y en La Granados. Recuerda que Suzuki recibe tu vehículo como parte de pago. Ya sabes, Suzuki, the next level. Mi alma y mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu soledad. Fontainebleu, botellones con agua que levanto energía, ya sabes, llama ya. Cero nueve noventa y nueve cero cero ochenta y seis ochenta y dos. Repito, cero nueve noventa y nueve cero cero ochenta y seis ochenta y dos. Y llénate de energía con Fontainebleu. Fontainebleu. Nathalie nos dice, siempre les escucho de regreso a casa. Abrazo, Nathalie. Muy bien. Gracias, Nathalie. La tintorería. Somos la diferencia entre lavar y tratar tu prenda de vestir. Ya sabes, llama ya a la tintorería. Sesenta, once, seis, ocho, nueve. Y toda tu ropa lavadita. Si tienes cortinas. Verán, Niu. Saque esas cortinas, mándelas a lavar. Buena idea, verán. Se acuerda de esos ganchos de las cortinas. Claro, cómo no. Terribles. Tremendo era. Saque las cortinas, mande a lavar. Solamente en la tintorería. Recuerden, la tintorería está en Las Chiris. N4228 y Marsella. Sentido sur, norte, media cuadra, antes de llegar a la Tomás de Berlanga. Vamos. Vamos a la pausa. Vamos. Ahora sí. Buenos días de amnesia. Cero, nueve, nueve, cinco, siete, siete, cinco, cuatro, cuatro, dos. Es del WhatsApp de FB Radio. Cero, nueve, nueve, cinco, siete, siete, cinco, cuatro, cuatro, dos. Escríbanos. Después tenemos mucho más y además es viernes, ¿no? Al fin viernes. Viernes. Al fin viernes y de feriado. Después de estos abrazos que me hacen pasar esta gente con la que tengo que compartir. Bueno, vamos a la pausa mejor. Desde ti, porque tú eres mi estilo. Desde la ocasión requiere tu nombre en la mesa. Despreocúpate que yo respetaré tu ausencia. Y hasta aquí, en Fui Fiel. Noticias. Deportes, transmisiones deportivas, buena música y la mejor compañía. Esta es FB Radio ciento cinco punto siete FM. Parece broma. Te acompaña en el tráfico. En ciento cinco punto siete. Te acompaña en el tráfico. Trabajo en el tráfico. Te acompaña en el tráfico. Te acompaña en el tráfico. Y hasta aquí, en el tráfico. Pero recordemos solo un momento Aquella mirada de complicidad Si cada sonido me recuerda a ti No puedo dejarme empezar a olvidar Prendamos las velas y un trago de rock Una despedida tallada en la arena del mar Aquí ya es el fin de un amor verdadero Me quedo con tu aros y esos ratos buenos Y un poco de lo malo Voy a tesorar No hay virtud en el amor Solo hay personas que comparten un atardecer Sin decir nada y es cuidar Amor es cuidar Dieciocho horas con cuarenta y dos minutos Seguimos en Parece Broma Cabina llena Cabina llena Cabina llena corazón contento Sí, sí, claro Eso me gusta De vez en cuando es bueno que vengan a visitarnos Para recibir al señor Lazo Claro, es que es la bienvenida Claro, pues Vea Tuvo una semana Yo no sé si se va a ir a la final el chip y no sé Pero si se va a ir a la final No, no, tiene que irse Hay que hacer en la despedida Tiene que irse la despedida Con el audio de FB Radio Realmente emotivo Sí Lo que dice Fernando Lo que les vamos relatando ahí paso a paso Realmente emotivos momentos En el cierre del partido de liga ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue el clima? Te acuerdo es que acá yo les decía Va a haber un clima medio complicado En el estadio sobre todo Por el tipo de hinchada Y por cómo era el estadio Te acuerdo es que te decíamos Que va a ser complejo el tema Hostil, hostil Fue como más o menos lo planificó Como la pelea de Rocky en Rusia Y sí, fue un entorno hostil Fue un entorno hostil El estadio no estuvo lleno Porque Defensa y Justicia Tiene hinchas Pero tiene hinchas en su locación Y Florencio Varela Está a unos 40 minutos de la nube Entonces es medio complicado Trasladar a toda la gente Aún así hubo un muy buen marco de público ¿Unos 25 mil? Unos 20, 22 mil espectadores Estuvo en riesgo De que le aplaudan las orejas o no? No, sabe que no Porque había una barrera El cordón de seguridad Una barrera que separaba A las cabinas de la gente Si se dio una vuelta Nos quedaron viendo Y bueno, ahí quedó Mientras escuchamos, por cierto Para entrar de la pausa Para la gente que nos pregunta De un tiempo esta parte De la Delio Valdés Con Javier Ortega Un amigo dice que ya está Vea Con la cuchilla Dice que ya está Veado Está veado Claro Camino a la enajenación Una bonita canción De un tiempo esta parte De la Delio Valdés Linda Y el clima El clima Muy agradable Como suelen ser Siempre los partidos De equipos argentinos ¿No? O sea La gente canta La gente grita Se lo toma con mucha seriedad La gente Pasión La gente respalda Incluso les ponen canciones Y comienzan a aplaudir Cumbias villeras Por ejemplo Sonaba Sonaba Esta canción Esta canción Señor Barriga De fondo en el estadio Antes de que comience El partido Y la gente Comenzaba a aplaudir Al ritmo de la música Ve Así como está aplaudiendo Ve Ve Es la música de cancha Que llaman ellos Ah bien Oiga ¿Bailó esto en algún boliche Señor Lazo? No bailé esta canción En un boliche ¿Bailó otra? No bailé esta canción En un boliche No bailé esta canción ¿Visitó un boliche Señor Lazo? Visité un boliche Caramba Visité un boliche Para la gente que no sabe Que es un boliche El lugar donde se va a jugar Bola Claro No es precisamente Lo que es una discoteca acá Es un boliche en Argentina Claro ¿Por qué le dicen boliche? ¿Por qué también le dicen? ¿Por qué le dicen aquí discotecas? Bueno aquí si por el disco ¿No? Digamos Debe ser Pero boliche Por no sé ¿Por qué será? Por la boludeada O sea porque ¿Por qué hablan así? ¿Y yo? ¿Por qué? Ah el asiento ¿Por qué? ¿Por qué hablan así? Sí mira ni idea ¿Por qué cree usted señor Lazo? No sé así como nosotros No tengo idea ¿Por qué arrastramos las 10? ¿Y por qué los costeños Se comen las 10? ¿Por qué pasó? Las letras 10 Las 10 No 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 cuidado No las 10 Arturo Ahora no Camina Vamos a boliche Camina Camina Está poniendo mal el acento Sí sí perdón Camina Yo soy malísimo Para el tema Camina No a todos les sale bien Ojo eso No a todos No piensen en locutores de radio No piensen que a todos les sale bien ¿Quién quiere que esta canción Que está sonando Sí bailé ¿Cómo se llama en esta canción? A ver Yo no camino para atrás Como un cantejo Ya te conozco Y sé que no parece un beso Y de personas como tú Ya no me dejo No te creas tan importante Ya no te pienso todo el día Como antes Esta canción Canción sota Chibi Chibi Vuelve la pregunta Yo primera vez que escucho esta canción Canción sota Esta canción es de Pablo Lescano y Damas Gratis Vi en vivo a Damas Gratis Oiga En ese boliche Es un grupo por si acaso Se presentó la agrupación de Pablo Lescano y Damas Gratis Dígales porque dice Me fui a ver Damas Gratis Y hayan de pensar otras cosas Yo vuelvo a Vean todos los vuelos Claro Vine 20 minutos de programa y otra vez ¿Qué hicieron en su pasado? Para que no les dejen salir ni a comprar el pan Algo malo han de haber hecho que se van con volvedor Claro Engorroso pasado En los grupos que estamos Engorroso pasado Ya conseguí permiso Dicen todos No, pero dos doritos Antes me fui con mi novia Claro A ver Bien, 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 bien O sea, se pone la soga Cuando uno escoge pareja que sea para toda la vida Exacto Por favor O sea, matanza voluntaria Más a esta edad Veo eso de estar buscando en otros lados Exacto Claro Buscando lo que no se te ha perdido Se le ha perdido Claro Bueno, les comento El término boliche Caramba Fue utilizado desde la época colonial Para referirse a establecimientos comerciales De poca importancia Especialmente orientados a la venta de bebidas Alimentos Productos de mercería Y tiendas de herramientas O sea, este programa es un boliche Este es un lugar donde se venden cosas de poca importancia Sin importancia Sin importancia Claro Para tijas Parece broma El boliche de la radiodifusión ecuatoriana Pero por supuesto ¿Para qué cosas tan formales? Me gusta ese apelativo Estamos ya saliendo Estamos ya saliendo de los trabajos Y lo que queremos es un momento de relax Así que eso es lo que tiene con nosotros Oiga, y se viene la nueva producción de Parece Broma Tranquilos que venimos A caramba Me acabo de enterar bien Recargado Con todo No he sabido nada Vean, mientras usted está de viaje Narrando partidos Mientras yo voy a jugar fútbol Mientras el Arturo está haciendo mamarrachadas de la cancha ¿Qué le pasa? Mientras la Cris está de Uber del marido Exacto De Uber del marido Del marido y de la Viole Claro ¿Qué ha pasado? Yo estoy trabajando por esto La Cris le va a dar comprando el switch a la Viole Oiga, qué complicada esa situación Qué complicada Entonces ¿Cuánto cuesta? Si es que usted sabe cuánto cuesta Eso es verdad Creo que tres dólares Ya, ya, ya Falló por un centavo Dos, noventa y nueve Dice el equipo Tres dólares El ingeniero seguro sabe cuánto cuesta Es tigre Dos por uno le dan ya a él Bala no Yo no, ni idea No, no Yo también No, no Vea ese día del partido Liga, ¿cuál fue? Al gatito le dan unos cincuenta una consumida Sí Y trae una abierta Liga, liga, liga ¿Cuál fue el que ganó aquí Liga? Liga Esta es la causa Qué bárbaro Préstame tu cara para un ceviche Tremendo Esa fotografía Sigan nomás Sigan nomás Claro Me dijeron a mí Préstame tu cara para un el cebollado Qué bárbaro Sí, sí, sabes que supo decirme que Además, cao No cao Claro, no cao Exacto No cao Caída y limpia No cao como el viterio Vea, vea ese rostro Vea esos rostros Pobre, pobre Vea esos ojos Esos ojos desorbitados Esos ojos con pupilas dilatadas No, no, chipi Bueno, pero eso quiere decir que ha pasado muy bien Y yo sí La persona que está aquí en la foto mejor Exacto, exacto Tal cual Vale, a eso me refiero Sí, sí Sugerencia del señor Balareso A ver Hoy tiene dueña mi corazón No creo más en tu falso amor Mentirosa Mentirosa No vuelvas más aquí Nunca más A mis brazos A ver las canelas Y estoy saliendo del túnel Guayasamín Mi madre trabaja más o menos por el Estadio Olímpico Otahuano Está yendo hacia Tumba ya En relación a la ciencia Mi madre vive en Tumba Desde el Estadio Olímpico Desde el Estadio Olímpico Imagínese lo que es Desde las 5 y 20 Salir por toda la 6 de diciembre Tomar el redondel de la Plaza Argentina Y bajar por el túnel Guayasamín Y demorarse una hora y 40 minutos Presionante Es tremendo Es terrible El tráfico está tremendo Así que a mí te mando un abrazo Mañana nos veremos Paciencia Y paciencia nada más Paciencia no queda de otro No queda de otro Oye lo que es increíble Es que claro se cierra una Es una vía súper arterial digamos Pero se cierra y la ciudad colapsa Es que no tiene vías de desfogue Hay pero no suficientes Claro no hay suficientes Si alguien tenía un vuelo digo Olvídense Leo dice Buenas noches amigos de excelente programa Gracias Leo Excelente Audio de nuestro amigo Pablo Vea Después de una semana Lo voy a escuchar a Pablo A ver que dice Pablo Nosotros también creo No les envió audio No ayer Poco poco El martes ha mandado El martes ha mandado A ver que dice Viernes Que dice Pablo Señores muy buenas noches Como les va señorita Cris Buenas noches Está acelerado Espera 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 Le pongo desde el inicio Estaba acelerado Le suben el pitch a Pablo Señores muy buenas noches Como les va señorita Cris Buenas noches Que tengan un bonito feriado Que disfruten Buenas noches Don Chipi Excelente transmisión Excelente transmisión Cien por ciento Bien Y boliche Me imagino que la han de llamar Porque va puro Boludo Bueno también Cuidado Esas son las pasiones Que genera el Chipi Empieza a hablar Que yo Que esto Que vos Los oyentes son El reflejo de nosotros Más o menos Esta canción Los encendió Pero a ver Que dice esta canción Me gusta Una cerveza voy a tomar Una cerveza que no me hace olvidarme De aquella trampa De aquella trampa De aquella trampa mortal Estuvo también complicado ¿Fue algún boliche cuando fue? Algunos Ah se dio un tour Un recorrido Algunos Un tour bolichero Hace muchos años Muchos ¿Hace cuántos años o menos? Fue en el dos mil dos Dos mil tres creo Hace veinte años Bueno Hace veinte años Pero qué bárbaro Hombre Yo no bailaba esto Veas No esta canción no Pero este ritmo Pero ya había este ritmo Ya estaba de modo Claro Obvio Por supuesto Ya estaba Sí también A mí siempre me pasa eso Mensaje Buenas noches amigos De Parece Broma Queremos las andanzas Del Chipi Diego Betancourt En eso estamos Don Diegazo Estamos tratando de jalarle la lengua Pero está Diego Betancourt Del locutor De la EXA De hace quinientos años ¿O quién es? A propósito Ese Diego Betancourt Es un tipazo Así es que es de él Un abrazo Si es de él Un abrazo Yo no lo conozco Y si no es de él También otro abrazo Y si es otro Igual dos abrazos Mejor aún Bien En este viaje Fumé la pipa de la paz Con algunas personas Eso me gusta Y me gusta eso Eso me gusta ¿Quieren andanzas O no quieren andar? Pero a eso vamos Sí, vamos Cinco mensajes Y cuento con quién Me reconcilié Eso, dele Claro Compartió a pocentos Cero nueve nueve Cinco siete Tampoco así Qué fuerte Estaba dos habitaciones Alar Ok, bien Perdón Ese ya lo leíamos Hola chicos Buen programa Si interesa lo que dicen Estoy de acuerdo Con el señor Barriga Pero si se sale antes Que pague el doble La cancha E invitarán Y cuéntanos de Argentina Nos dice Todo quiere el hombre Es una buena idea O sea, si usted se sale antes Paga dos veces la cancha Estoy de acuerdo O sea, pago doble Mi pasaje, digamos Claro Que son unos dos cincuenta Lo que pasa es que A ver, entendamos una cosa clara El señor Barriga Tiene que llegar a cierta hora A su casa Porque tiene que madrugar Los guaguas Tiene que ir a ver al Ignacio Para llevarle al guardería Entre otras Hay que entender Para que dijera Se juega a una hora diez Claro Es que si no llego rápido Mi mujer se enoja Eso ya es otra cosa También puede pasar Ahí sí ya no Ahí sí doble cancha Ahí sí doble cancha También hay responsabilidad Es que es una combinación Tenemos una corta cadena Nos vamos a la cadena Y regresamos En tres minutos No se despeguen Vamos Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook FBRadio En Twitter Arroba FBRadio1 En Instagram FBRadio105.7 Parece broma Pero es en serio Y si te parece que yo estoy enamorado tuyo Eso es un invento intuyo No descrédito a murmullos Porque casi nunca llamo Para decir que te amo Y más de una vez lo hice A un número equivocado Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo Raramente desespero por tenerte aquí a mi lado Y eso no significa que tenga un significado Y eso no significa que tenga un significado Si pensas que amor yo siento Por favor no hagas pamento No comentes con tu gente sobre nuestro asunto Casi nunca nadie dice que yo estoy enamorado tuyo No te vistas No te vistas No te hagas la nunca vista No te vistas Cantarte Hasta la vista No te vistas No te hagas la nunca vista De hoy está una canción que dice Hasta la vista Señorita 19 horas con 5 minutos Vea Acalorada discusión Al calor de la cumbia Eso Estamos oyendo cumbias Cumbias, ¿no? Argentinas Al calor de la cumbia No, no Tampoco Estamos de tabaco y ron Ese es otro Ese es, claro Está en otro país Cumbias viseras Sí, sí, cabe otra cosa Pero al calor de la conversación Entramos de la pausa Escuchando el cuarteto de nos No es argentino, es uruguayo Pero Por ahí va La misma línea Es una fusión Eso Buena, buena canción Un montón de mensajes, ¿ah? Sí, ahora sí Santiago Salas Dice Don Artur Uno es esclavo de lo que dice El dueño de lo que calla Saludos de FB Así es Les comento que en redes Por parte de latinos Hay desinterés De inconformidad Por la decisión de la FIFA Sobre el Mundial 2030 Una locura Eso debía ser máximo Para Uruguay Por el centenario De la Copa del Mundo Y Argentina Por la infraestructura Y su pasión por el fútbol Punto Igual las finales únicas De Sudamérica Otra locura Todavía no estamos para eso Nos dice Santiago Oye, no han hablado En realidad Eso me parece una payasada Por la ventana Quiere meter A Domínguez A Paraguay Y al Mundial Totalmente No, me parece una payasada Lo de la FIFA y lo del Mundial Terrible Terrible Ni pies ni cabeza Pero ya está confirmado O está en veremos Está confirmado O falta que pase por aprobación De la asamblea Supuestamente ya La asamblea justo lo confirmó Ahora hay que ver ciertos detalles Pero ya está Se queda fuera Chile Que quería también estar Chao Y me parece a mí que no tiene propósito Jugar tres partidos de un continente Y luego irse a otro continente Alex Moreno dice Fuera barriga Aguante mi ley Viva la libertad Zurdos de Casi, casi borrados Contando un mensaje Acá el joven Tuyo siempre De calamar o pega full Nos dice Y ahí está Tuyo siempre A ver Para vos Reina Si alguna vez No me vuelven a ver Porque a mí Como todo se me olvidó Algo va a quedar Adentro tuyo Siempre Algo que yo te dejé Alguna vez No importa Si no venís conmigo Vamos Este viaje Es mejor hacerlo solo Ahí está Estamos emocionados Gracias a la chica Yo te voy a recordar Todos los días Ah caramba Yo creo que el festejo es hoy Un amor así Nunca se olvida Vamos El festejo de la clasificación Es hoy Me parece Porque entiendo que después Ni bien se acabó el partido Nada Todo fue una Un vendaval de actividad Es que al día siguiente Se trabajaba A comer Al vuelo que salió atrasado Tres horas Les contaba acá A mis compañeros Y llegaron a las diez de la mañana Claro No ha habido tiempo No ha habido tiempo del festejo Chibi Algunas personas que viajaron Se fueron a duchar en los trabajos Eso supe Así mismo No sé si en solitario Con quién Pero sí Qué bárbaro En jabón Eso dijeron Eso dijeron Es verdad Hermano mío Se goza Quiero mandar un saludo Quiero mandar un saludo Un saludo aquí Es espectacular Y me dice Andrés Que cantó Calamaro En el concierto Que fue la semana anterior Usted estuvo presente Bien Bien Ha estado lleno Vea Sí Hasta la bandera José Telmo dice Claro Claro Ahí estuvo ¿Sabes quién estuvo? El Roberto Salas De las del kinder Ah del kinder Y llevó un capote pues Ahí estaba Claro Ahí estaba No sé si le habrá pasado a él Pero ahí llevó Él tenía fotos ahí Sí, sí, sí Bien Bien Buena, buena, buena canción Nos dice nuestro amigo José Telmo Algo de amar azul Y ahí va A ver, a ver Yo quiero esto Ya, ahí estoy Ahí estoy Al aire Que con esta canción Yo me imagino el fito Pero vea Gran rompecintura Yo le voy a ser sincero Yo también Y no quiero herir No quiero herir sus certibilidades Con lo que voy a decir Cuente Pero este mismo ritmo Cantado por un ecuatoriano Cambia eso Ve que feo Sí, sí, claro Sin acento No me equivoco Sin acento Es que no tienen el acento Pues justo No, no, pero vea Yo conozco Justo sobre eso Diego dice Hola amigos Mil veces Don Medardo A mí me encanta Bueno Don Medardo Buenísimo No, no está claro Estamos hablando De las anécdotas De Argentina Claro, por favor Claro, claro Ya ni me acuerdo Que dije que iba a pedir Cien mensajes Para que se hizo de abuenas Con algún Ya están varios Con alguien No, que no vea Que no dicen Que no lo mandan Pues manden Pero sí hay Gloria Escobar dice Buenas noches Yo quiero saber Anécdotas del Chipi Y cumbias de Argentinas Gracias Bien Ahí está Le vamos a conceder Le vamos a conceder Oiga Que ponga Deja de llorar El polaco Del polaco Debe ser Ese mandó El boca De chauquera Vea Dice 19 de octubre A ver si van Dice Amar azul El concierto Verdugos Eso dice el boca Ah bueno Sabe que esta canción Del polaco El verdadero boca Esta canción del polaco Íbamos en el Íbamos en el bus En el bus de regreso O sea A la salida del estadio Después de ya conseguir La clasificación En el omnibus No en la van En realidad Ah En la van En la van No en el micro Tampoco en el bondi No en el micro Íbamos en la van De retorno Regresando Y Estaba muy callado En el ambiente Después de clasificar ¿Qué le pasa El chofer Es hincha De defensa y justicia O qué No Ah chofer ¿Qué te cree El chumaje? Pon la música Y suelta música Y pon esta canción Esta es la que pide El poor's mouth Ya Ahí era que le haga poner El chofer era que le haga poner Solo tú de Don Medardo Claro Esta canción puso Puso el chofer Y claro Claro las amigas de Art Eran ya ahí Eso fiesta Y yo se me imagino Yo se me imagino Claro Ahí ya le digo Vean Solo tú de Don Medardo Claro Yo en Brasil A un taxista Le digo Oiga amigo Puedo conectar el bluetooth Y puse a todo volumen Ahí puso Don Medardo Solo solo Claro Conectó y mandó play Claro Ahí está Vaya ahí Oye esto es buenísimo Me regresó a ver Con cara de ¿Qué te pasa el taxista? Pero puso Imagínese esto En el bus de regreso Del estadio Al aeropuerto ¿Cómo es que se llama El aeropuerto en Argentina? De Ezeiza Pasando por el predio de Ezeiza Ya pasando Por el predio de Leonel Messi Ah ahora se llama Imagínese esto A todo volumen Y todo el bus ahí Solo tú Solo tú Bajo el cielo Solo tú Todos los periodistas deportivos Solo tú Ah en serio Se da cuenta Se da cuenta Esta canción sonando Por la avenida atlántica De Copacabana Bien pues Listo O caminando por calle Corrientes Y vamos ahí Con el parlante Y 9 de julio Esta canción es más Para transitar Por su hipacha Y maipú Yo no sé Que será No no se me vea Es microcentro Microcentro Son los de Argento Saben Tienen que saber Claro Entonces No no es por Pero eso Chip y eso Usted hubiese causado Sensación Claro Habría que atreverse Claro Bus de periodistas ecuatorianos Comandados por Señor Por Juan Fernando Ajá Eso Se escuchó Solo tú Se da cuenta Con voces roncas Por eso digo Solo tú Claro Primera noche Fue Claro Supe O sea Oye Pero supe Que esa primera noche No hubo nadie Que se libró Pero Nadie Pero Pero Ganamos a un equipo Argentino Y había que oír música Claro Eso ya es Un montón Y el chip y levantó Al bus Y eso es bueno Eso sí Levantó No digo Levantó Grítenme Ya ganó Hagan algo Claro Loca abiertas ¿Cuántos hinchas O seguidores O como que se sabía Que eran seguidores De liga estuvieron ahí? Al menos mil personas No, no Digo De los colegas De periodistas hinchas No hinchas Pero que sean Medio O sea periodistas Identificados con liga La mayoría Eso Salvo unos tres Ya Claro Había A ver No Más Más cinco Cinco Habían Ahora están todos trepados En la camioneta Habían Habían Tres Está bien Habían cuatro Barcelonistas ¿Así? Cuatro Barcelonistas Tres mujeres Barcelonistas Ya Ah, mire usted Tres su amigas Oye, ¿se llevó a gente De la costa ahora o no? Claro, dos Dos colegas de la costa El Ecuador es uno solo Como tiene que ser Claro, claro Como tiene que ser Tres barcelonistas Mujeres Final Final de copa Sudamericano Libertadores Le llega al chip y al mail Señor Lazo Usted está invitado por Barcelona Un hincha del Independiente Y un hincha del Aucas Ah, sí fue más o menos Bien, vea Ya, bueno ¿Entre cuántos? ¿Entre cuántos? ¿Unos 20? No, no eran Estoy exagerando 15 Esta canción nos sugieren, vea Amor es como el nuestro ¿Qué tal, María Rivera o esta canción? Johnny y Susana Dice solo tú Que son los originales Dicen, vea Y ha tenido el on play Todavía más El boca El hace tanto ¿Ya está viniendo o O toca conectarle? Vea, ¿yo qué le dije? Le encanta que le conecten Ah, sí, claro Es verdad Uno se preocupa hoy Cabrillo dice Buenas noches ¿Saben a qué hora es el partido De liga de la final en Uruguay? Saludos A las 3 de la tarde 3 de la tarde Vea, tenemos tarde extendida Tarde extendida Yo estoy un poco nervioso Por esa tarde Vea, vamos Ya estamos viendo Estamos buscando Vamos a instalar Un sistema de video Sí, bien Sí Tenemos ya Vamos, vamos Ya tenemos por ahí Un bife prometido En vista de que no se pudo No se pudo viajar A la República Oriental del Uruguay Bien Vamos a armar carnaval Excelente Don Bala se va a hacer presente Ojo, ¿ah? Ojo, por si acaso Yo estaré con mi señora Desde ahorita digo Asisto Asisto ¿Ya? Por si acaso Vamos Pero el primero ¿Pero hacemos en el country o no? No, no, no El primero que empiece a decir Es que la liga Es que la liga Es que no Es que van a ver Es que no sé Ándate ¿Por qué? Retírate Porque yo le conozco ¿Sabe? Como Don Ramón Fuera aquí Fuera aquí Hay que buscar Fuera Necesitamos locación Hay tiempo para planificar No sé, Cris del country Pero toca llevar la tele Gracias No, no, yo no me muevo Del lugar en el que he visto Entonces nos vamos allá Pues Pero no le voy a decir Dónde voy a estar ahorita Pero Deje que sea a las 7 y 10 No revele aquí Claro Bueno Perdón, perdón Perdón por Claro Claro Perfecto Más comillas argentinas Faltan cuántos 20 días, ¿no? Faltan 22 días Exactamente 22 días El 28 de octubre Hoy estamos 6 Exacto Los palmeras Y los auténticos decadentes Me decías Que me amabas Que era tu vida Yo esperaba Todo de ti Porque de mí Todo tenías Tenías mi amor Como puedo ¿Cómo puedo yo amarte así De mi recuerdo ¿Dónde está Tu amor? Ese amor Ese amor Ese amor que te jurabas tú ¿Dónde está ¿Dónde está Tu amor? Vea, después de unos 18 años ¿Qué pasa después de 18 años? Después de 18 años De tener estos audífonos De mi poder Creo que ya Han llegado a su Y ya van 18 años Oiga, entonces Les ha sacado el aire Pero lo bueno es que han sido Excelentes Pero mire la conexión No les cambiará Algo está Algo está Bueno, arreglar Porque es tan lindo De gana va a cambiar Sí, pero oigan Entonces Se viene fecha de campeonato Hablamos un poquito de eso Un poquito La liga ¿A qué hora juega la liga? Las cumbias argentinas El domingo juega la liga A las 6 de la tarde A las 6 de la tarde Juega la liga Que vean No se baje del bus ¿Qué es lo que ya no quiere? No, sí Solo quiere Solo quiere Pero ahorita estoy oyendo Solo quiere los micros Internacionales Los micros quiere No, 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 lógico De bondi en bondi Lógico Lógico El día viernes Voy a ver el partido De liga ante el Dolphin Ah, bien El día sábado Pero el domingo El domingo Es que como es feriado Estamos medio mareados El domingo Está todavía usted Aclimatándose otra vez Al Ecuador El jet lag Yo siempre Yo siempre estoy aclimatado Pero vea El domingo me he de preocupar Por eso Tengo que relatar El partido por cierto Pero solamente Hoy déjeme Solamente vamos a anunciar A nuestros amigos Que por supuesto FB Radio estará Transmitiendo el partido Liga Deportiva Universitaria Con una previa Espectacular ¿Desde qué hora es la previa Señor Lazo? Desde las cuatro Ya Entonces a las cuatro Ya saben Empiecen Escuchar FB Exactamente Bien Y el partido Bajan el volumen Y suben el volumen A mí me interesa Contra quién juega Barcelona Y Barcelona Barcelona Aucas Barcelona Ah, visita Barcelona Aucas Aucas Barcelona Mañana Seis de la tarde Bien Vamos a ocupar Emelec Cumbayá Mañana Quince horas treinta Partidos que a nadie le importan Ahora Deportiva Cuenca O Católica Partidos que a nadie le importan Oiga Es el peor usted El Mushuk Runa me importa Por ejemplo Contra quién juega El gran Mushuk Donal Mushuk Runa Vamos Nachito El domingo a la una de la tarde Bueno, vamos Independiente Gualaseo El domingo a las tres y media Independiente mete tres, ¿no? Realmente tres puntos Independiente Vamos a ver Ahí está toda la fecha A ver Lo bueno es que vamos a llegar con Sabiendo resultados Sí Llega saliendo resultados Sí Eso siempre está bueno Sí, 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 sí Totalmente Es una canción sota también, ¿no? Sí Beso No dijo que no quiero ir música Hable pues de la Liga Pro Yo no dije Hable pues de la Liga Pro A mí no me echen cara Hable, hable nomás Yo no dije nada ¿Qué les pasa? Hable nomás Ha venido Ha venido tremendo Ha venido con los Carne de tigre, vida Con los cubos por delante Y ni siquiera me dice a mí Que no había Que no había pico y placa Le dice al Alpito y a mí no Que yo soy el que Viene en colectivo Dice David C Ya cuente rápido Chip Y nos tiene en el tráfico Con la angustia Y sí A las cubas de Argentina Bien Cuente, cuente Chip ¿Qué pasó en Buenos Aires? Dice nuestro amigo Ayrton Reyes Cuente todas las verdades Tremendo Audio de David A ver, ¿qué dice? Diego más bien Diego, ¿qué dice? Hola amigos, buenas noches ¿Cómo están? Espero que todo muy bien Saludos a la señorita Cris también Buenas tardes Chipi, un mensaje para usted ¿Qué fue las empanadas? ¿Los trajo? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde y a qué hora nos vemos Para servirnos? Gracias ¿Dónde están las empanadas? Vea, aquí las llevo puestas ¿En qué eso estamos? Las llevo puestas Traje la docena Docenas de empanadas Eso Bueno, pero en todo caso a disfrutar Sí Se nota que sí Cochipi, ja, ja, ja Cumbia argentina Para imaginarnos festejando En Punta del Este Damas gratis Pilas nos pide Están en Salgado En vivo le vi a Damas gratis Buenísimo eso, Chipi Tremendo eso Oye, buena suerte esa, ¿no? Digo, porque eso es nada de planificación Con una buena coincidencia Oye, canción es la que le gusta más De Damas gratis No te creas que es importante Que ya la puse Ya pusimos al principio Otra vez pongamos Otra vez Porque sí es buena Sí, porque primera vez que había escuchado Entonces ahorita va segunda vez Pablito Lescano aparte es bostero Como todo caballero Boca clasificó a la final De la Copa Libertadores de ayer Por supuesto De la mano de Edinson Cavani Y del chiquito Romero Boca va a quedar campeón De la Libertadores Allá está No todavía Es duro el rival del Fluminense Pero ¿sabe qué me da la esperanza? De que el Fluminense no sabe ganar finales Oiga, con tantos penales que ha jugado Para poder clasificar Boca hasta este momento Guardando las distancias Guardando las distancias Es lo que me refiero cuando hablo de Liga En esta final que viene Guardando las distancias con Boca Ojo, no digo que es igual Pero Liga sabe cómo es la movida Exacto Eso me refiero Muy bien, muy bien Guardando las distancias Boca ya está en la final No dirán que Cito está comparándole a Liga con Boca No, no, no Pero Son cosas diferentes Oye, una finalaza de la Libertadores Te digo, ah Pueden encontrarse Oye, en el último mata-mata En el que se encontraron Boca y Fluminense Ganó Fluminense Claro En el año 2008 Y Fluminense quedó finalista de las Libertadores con Liga Fue la semifinal Boca-Fluminense y América-Liga Y ganaron Liga y Fluminense Por eso decían Es que si era Boca Y Boca con Román ¿Se acuerdan? Eso decían Es que si era Boca Es que si era Boca la Liga no era campeón Pero no fue Boca Ya Eso no se sabe Claro pues Lógico Oigan El Fluminense de Tiago Neves ¿Cuánto se fue a la final? De Conca De la 4 de noviembre ¿En dónde? 4 de noviembre en U-Maracana U-Pa Va a ser local Fluminense Claro Local Washington Imagínense Washington Washington Barriga No, yo tengo un gran amigo que se llama Washington Guacho, sí, sí Claro Muchos guachos No, no, al viejo no podemos decir lo que estás diciendo Porque no es así Ahí está nada más gratis Casi le caemos la puñeta A quienes están Ya les voy a indicar A ver, escuchemos a Damas Gratis Porque ya no siento amor No te creas tan importante Ya estoy feliz No tengo tiempo Para volverte Ya no me extraño Pues mi vida soy mejor Más del infierno Que me muero Por mirarme Eso ya se terminó No te creas tan importante Ay, te encargo por favor Vamos Vamos Perfecto ¿Con micrófono en mano o no? Con micrófono en mano Compañeros Ya Eh Eh Qué barba Uno se asusta Dios mío Dios mío Carambolas Mejor no No, no Es el mismo está diciendo No, no quiero Nada No Ahí queda Yo digo que Más bien no nos quedemos con interacciones Todo lo que pasa ya se queda ya El señor Fernando Bale Zambrano Vio un video que recibí Pues No Claro Por favor Claro ¿Ya lo eliminó? No No, porque yo no tengo nada que esconder Nada que ocultar ¿Por qué voy a esconder? Usted no, pero el resto sí Pues No, no, no Póngase que ese celular caga en manos de equivocado Puede ser Esas cosas no se guardan Que le fiscalicen el celular Dios mío No, yo no tengo nada que esconder ¿Qué le pasa? ¿Qué, señor Chipilazo? ¿Qué le pasa, por favor? En la recta final De las cubias de Argentina De él Esto me Qué calor que tengo yo Que levante las manos como yo El que quiere un vino en cartón El que quiere un vino en cartón FB Radio 105.7 FM Bueno, Chipi Yo sé que usted está expulsado de los argentos Eh... ¿Es eso cierto o no? Sí Claro, sí, sí me expulsaron Justo creíamos que iba a haber una reconciliación Es que creo que el grupo se redujo a una sola persona Ah, bueno, ahí todos regalos Ah, les expulsaron a todos Yo pensé que el problema No sé si el doctor Muriel sigue perteneciendo Yo pensé que el problema era usted Porque si usted le sacan Debe ser que usted es el problema Sí, imagínate Pero ahora, claro, si lo dejo solo a uno Ya, digamos que ese uno Claro, es complicado Y el Chipi se fue sin contar Sin contar qué veas Y estoy acá revelando detalles Todo contado Todo contado Claro Horrible No Claro Pero sí, nos queda debiendo con quién se hizo de abuela Sabe que no había hablado hace nueve años Con Roberto Mar Machado ¿Ah, sí? Nueve años Y entablé una conversación con Roberto Mar Machado Y con su hijo Sebastián Y se abrazaron Después de nueve años Me alegro, Chipi Y nos hicimos amigos nuevamente Me alegro, Chipi Dejando de lado rencores y todo bien Se acabó Seguimos siendo amigos como lo éramos cuando trabajábamos juntos Esa es una buena noticia Se acabó No más rencores Ya se acabó Ya está Y con él fue con quien conversé allá Bien, bien Buena novedad le digo Eso querían Ya conté Ya conté Ya conté Ya Con Roberto Mar Machado Con su hijo Sebastián Y espero posteriormente conversar con Roberto Carlos Bien Y ahí queda Buena noticia El ministro del sonido estaba contento ¿Ah, sí? Sí, claro Ojo, no Nos vamos Ya estamos llegando a la parte final Muchas gracias Quiero regresar en colectivo a mi casa Juan Carlos Sí, con ellos mismos Con ellos mismos Vean Bien, Juan Carlos Tremendo Me quiero pelear otra vez No, no, no No, no Hay que, hay que Oiga, ya no tenemos La Católica le está ganando 2 a 0 al Cuenca En el inicio de la Liga Pro en este En Cuenca, ¿no? Están jugando en el estadio Ah, en Cuenca Católica pelea por ganar la etapa, ¿no? Oiga, hay uno diciendo partidos que a nadie le importa Dejenle a la Liga Todos quieren ganar la etapa Dejenle en paz a la Liga Dejenle a la Liga Toditos No se vengan a meter ahorita Ya tuvieron su chance en la anterior Como molesta Ya, ya, ya Vamos, Cuenquita Al empate, calceta Oiga, yo me tengo que ir Porque tengo Tengo que irme en colectivo en la casa Ah, no, pues la víctima Claro, pues 19 horas Nadie te avisó que no había dicho Nadie me avisó Claro Estuviera con el carro aquí abajo, Noelia Moda víctima Eh, 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 eh Vamos ahí FB Radio 105.7 FM Justamente, justamente Alex Moreno dice Repiola, loco, eh Me pongo manija Garas de unas birras Oye, y hablando, y hablando Repiola, estamos escuchando Oye, Chipi, y hablando de esto ¿Qué es del que sabemos? Ah, cierto ¿Cuál es el que sabemos? Ya siete y media y no asoma Ya está aquí Bondeando las computadoras Ya Vea, el otro día Ya me tocó cerrar el canal del clip El otro día Ah, me toca mandarle la invitación Estoy fuera de ritmo Como quien dice Claro El otro día yo estaba algo poniendo Y pronto se mete el Viteri, ¿no? Ah, ya El Instagram es que dije A ver, aguanta, aguanta Aguanta, aguanta Por Dios Claro Respeto Vea, si ve, porque yo no O sea, yo lo hago Pero no puedo No soy el mismo cuando estoy en la Es distinto Es que hay muchas otras cosas No puedo hacer más de una cosa a la vez No puedo Máximo Hablar y Y tomar agüita Ya le mandé la invitación A ver, a que salude si quiera Eso Ya regresé Ya volví Buenas Ya le mandé la invitación Por favor Importante Conecte, se vea Conecte, anda por ahí Farsa ¿Cómo era lo que decía de él? El búfalo El búfalo Vea, vea, vea El búfalo Como le puse hoy, vea El búfalo Cuidado Le andaba extrañando Dice Está extrañando Buenas noches Don Viteri ¿Qué es de la vida, Chipi? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Aquí escuchándole Le tengo sus multiproductos Drocaras Buenas noches El periplo ¿Cómo van, muchachos? Le tengo su cualquier alfajor de Oreo Por ahí guardado Dios le pague Dios le pague Muchas gracias Bien, el momento menos pensado Llegará al destinatario Gracias ¿Con qué sigue? ¿Alguna cumbia argentina, señor Viteri? Aparte de la que nos pidió ¿Sabes qué? Lo que cuando pusiste los pibes chorros Me acordé de una cosa ¿Ya? ¿De qué se acordó? Yo hace Bueno, yo hace En el 2004 Traje la música villera acá Ah, caramba O sea, tenemos que agradecerte a vos Claro, a mí Usted me recuerda A un compañero de la radio anterior Que dijo Yo traje los vallenatos Pero eso es cierto Yo traje los vallenatos Yo traje las cumbias Qué bueno Cuánta modestia, ¿no? Y de hecho Y yo lo transmito al Club Sport de Melez También decía Claro O sea, lo de los vallenatos es cierto, ¿verdad? Lo del vallenato es cierto Y lo de las cumbias villeras Yo más Viteri me oí Tú con la música electrónica Ahí sí te creo No La cumbia villera traje yo En el 2004-05 Cuando yo me fui a Argentina Con el Juance Gol No puede ser Y resulta que después de varios años Llegaron a la radio Los pibes chorros Les entrevisté Y estos manes se me fueron robando el micrófono No No puede ser O sea, eran auténticamente chorros Hicieron honor al nombre Sí, sí Porque el cantante en ese tiempo de los pibes chorros Estuvo en cana, pues Estuvo como cuatro años en cana De ahí salió el micrófono Y me robaron el micrófono Les faltaba el micrófono Vea, colabore Colabore con el grupo, vea En serio Qué increíble Se me robaron el micrófono Oiga, no se llama la gente Colabore con el grupo Tremendo Vea, ¿qué tiene para hoy, don Viteri? Hoy les tengo, señoras y señores Salsa Salsa Set Love Set Love Bien Ok Hoy tenemos eso O qué tenemos ¿Cómo? Hoy tenemos Set Love Claro, hoy tenemos Hoy inauguramos ya La semana pasada fue una prueba Y bastante bien Bien, bien Perfecto Juan Cabrazo Oye, por cierto, Chibi Perdón, Chibi Ya nos vamos rapidito El lunes Knockout Sí hay Lunes Knockout Hay programa Knockout Hay, ojo, atentos Si hay, si hay Knockout Claro que son Knockout El único programa que hay El único Sí Claro, claro, ahí estamos Cañita Y no quiere hacer desde las seis Vea No quiere dar a cien Gracias No quiere dar a cien Para que me hagan los controles Del Daniel Bien Bien, bueno Nos despedimos Abrazo Estamos escuchándote Abrazo gigante Chao En Suzuki Ya saben, les esperamos En todos nuestros Suzuki Stores Y dévense beneficios exclusivos Visítanos en El Labrador En los Chisos Sur De Quito Cumbaya Y Granados Recuerda que recibimos tu vehículo Como parte de pago Suzuki The Next Level Fontan Blue Botallones con agua Que elevan tu energía Ya sabes Disfruta de Fontan Blue Agua purificada Alcalina ligera Y ultra pura Cero nueve Noventa y nueve Cero cero ochenta y seis Ochenta y dos Sumérgete en salud Con Fontan Blue Último audio de Pablo ¿Qué dice? Algo está raro ahí Algo me parece raro Ayer no quería ni hablar Nada de lo de la liga Pero acá como está ¡Cállese! Ahora sí Que festejemos Que ya Como que subiéndose a la cabineta Y subiéndose al avión Una persona que Que conozco por ahí Saludos 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 ¿Contra quién será? No Para ni idea Para que festejen Dije claro La tintorería La tintorería Somos la diferencia Entre lavar y tratar Tu prenda de vestir Ya sabes La tintorería En la Chiris N4228 Y Marsella Sentido sur Norte Media cuadra Antes de llegar A la Tomás de Berlanga Vayan a visitar La tintorería De la ciudad De las mujeres Más lindas Del perlé De la birra Barrera Sin par Y nos vamos Al TACAN ROLL Inspirados en México Hechos en Ecuador Vayan a disfrutar Del TACAN ROLL Porque en realidad Es delicioso Riquísimo Espectacular El TACAN ROLL Ya saben República de Salvador Y Suecia Diego del Magro Y Wimper Y en el Valle De los Chidos Diagonal Al Colegio Del Cross Ahí está El TACAN ROLL TACAN ROLL TACAN ROLL Me gusta Para Ceviteri Estoy parado Párate barriga Estoy sentado Nos vamos Muchísimas gracias a todos Gracias Artur Gracias Cris Gracias Chipi La tribuna Ve aplaudan Gracias por habernos Acompañado Chicos Un fuerte abrazo A todos nuestros amigos Ollentes Con nosotros Hasta el día martes Quédense en sintonía De FB Radio Que se viene el knockout Con el J.C. Viteri Buenas noches Tan nutritivo es Serra Tan saludable Verde Por eso el que siempre gana Se pierde Oye Tan nutritivo es Serra Tan saludable Tan saludable Verde En este juego Se gana O se aprende FB Radio FB Radio Tema serios del día Tema serios del día Tratados con un estilo propio Y ameno Parece broma Pero es en serio Nos reencontramos En nuestra próxima edición Para disfrutar juntos De grandes momentos Adiós 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 Gracias.